Ahí estamos viendo ya como están saliendo los jugadores del Jerez Deportivo y le va a hacer el Coria Club de Fútbol el habitual pasillo, el protocolario pasillo al líder y lo que te decía Jesús, yo creo que el Coria va a salir a por todas y que el Jerez no se va a poner nada fácil Pues el segundo pasillo consecutivo para el Jerez Deportivo, para el campeón del grupo 1 de la división de Norandaluza el Coria que deportivamente hace ese pasillo de honor al Jerez Deportivo que también aprovecha para saludar a todos los jugadores del Coria Club de Fútbol y ahora sí Manu Mesa, antes de que comience el partido vamos a confirmar, vamos a repasar las alineaciones del Jerez Deportivo de Fútbol y del Coria Club de Fútbol con Quesa Y bueno veo bastantes camisetas amarillas, hay bastantes allegados aquí en el municipal de Chapín y como bien dices, son conscientes de lo que se están jugando, se están jugando el segundo puesto y se están jugando el ascenso a tercera división El silbato a boca del colegiado Antonio Barba ya rueda la pelota en el Coliseo Jerezano el cuero lo está moviendo el Jerez Deportivo, porque la Asociación Deportiva San José hay que recordarlo en décima con 42 puntos, no se juega absolutamente nada con la pelota, gol, gol del Coria Club de Fútbol a la primera, llega el gol del Coria Club de Fútbol, minuto uno el saque desde el costado derecho, la pone templadita al balcón de leve pequeña sale mal David Marrufo y por ahí se cuela la cabecita del capitán Israel que la mete sutilmente con la cabeza para adentro no ha podido empezar mejor la mañana para el Coria el Coria a esta hora, alas, dividiendo desde el eje la meta entre líneas para Adrián Martín, viene Martín y va a tocar el guardameta del Coria habrá saque de esquina para el club deportivo Manu se disputa este partido contra el Coria Club de Fútbol voy a saludar si me permite por aquí nos dice que saludemos Lourdes Ruiz Verdejo saludo para echarle un cable a Adrián Martín que mete la pelota arriba para Javi Tamayo ojo al querer, se viene Javi, se viene Tamayo la pone atrás, la pelota de Barba, arriba arriba el remate de Barba porque puedes cansar mucho al rival ojo a Adrián Martín, la pelota suelta, Espósito fuera in extremis apareció el zaguero coreano Jaime Oton, amenaza con sacar el centro lanza el recorte, espectacular lo que ha hecho Padilla el centro de Padilla envenenado despejó el portero de puños de toda una temporada y bueno, este es el primer año del míster veremos el año que viene ¡Ojo a Barba! Gol, 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 gol Gol del Jerez Deportivo El centro desde la derecha No acertó a despejar con claridad la zaga coreana Y ahí la cazó en el vuelo, en el cielo de Jerez, sutilmente Cobertura defensiva, eleva la pelota Atacalló Manu Fidalgo, va a ser penalti. Va a ser penalti para el Coria. Viene el dorsal número 7, gol. Gol del Coria Club de Fútbol. Dani Casado, espectacular, con mucha frialdad, cruzándole la pelota al ángulo derecho. A David Marrufo, se venció el guardameta del Jerez Deportivo. A la izquierda, la pelota entró a la inversa por la derecha, marca el Coria. Este expósito no ha podido darlas a lo largo de esta temporada. Javi Tamayo, fuera. El pase desde el cinturón del campo de Adri. Empaló con la derecha, según venía Javi Tamayo. No acertó entre palos. Final de la primera parte en el Estadio Municipal de Chapín. Entiendo que quita. El remate, fuera. El centro desde la izquierda de Israel. Encontró en el primer palo el remate de Sabo. Se fue al lateral derecho de la portería de Marrufo. Viene Javi Tamayo, va a golpear con la derecha al killer de Wada. Ahí viene el disparo de Tamayo. Tuvo que emplearse a fondo Isco. La respuesta felina para negar el gol a Javi Tamayo. Saque de esquina por el Jerez. Reciro la derecha, el pase cerradito, el segundo palo. Fuera. El remate finalmente de Sergio Iglesias. Juan Pablo dispara a Pablo. Fuera. La que ha tenido el Coria. Y posiblemente esta sea la última jugada del Jerez Deportivo. Gol, 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 gol. Gol del Jerez Deportivo. Ahí apareció Jorge Herrero. En el cielo de Genez. En el punto de penalti. En el punto fatídico. Donde muerden los tiburones. Para pegarle un bocadito al Coria. Para sacar la casta. El coraje. El orgullo del líder. Para mantenerse como imbatido en Chapín. Aquí no se puede ganar. También lo sabe el Coria. Por supuesto. Es un buen mérito. Y ahora si termina el partido Jesús. Se tiran al suelo los jugadores del Coria. Porque están también en tercera división. Los jugadores del Coria. Que ahora saborean el sabor al éxito. A la gloria. Que ya palpó el Jerez Deportivo. Hace dos semanas aquí. Frente al Chiclana Industrial. ¡Frente al Chiclana Industrial!